Un saludo muy especial para todos los amantes de las cumbias. Atención, va a tardar 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 6, 6, 7, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, va a tardar 10 segundos. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llego un gran dolor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Óñelo! La niña está llorando, porque la dejó su amor. La niña está sufriendo, porque la dejó su amor. Hoy a Dios agradezco por estar junto a ti, ya pasaron los años desde que te conocí, y a pesar de las peleas, discusión y algo más, enfrentamos siempre juntos esta realidad. Yo voy a llorar. ¡Ah! Música Búscame, si tú quieres encontrarme me hallarás Búscame, si lo intentas sé que pronto me verás Ya verás, me encontrarás Te esperaré, en el lugar donde nació nuestro amor Ahí estaré, recordando esos momentos de pasión Que vivimos, tú y yo Búscame, mi amor, que desespero Búscame, mi amor, que por ti muero Búscame, bien sabes que te espero Y nuestro amor, te lo hacerá Búscame, mi amor, que desespero Búscame, mi amor, que por ti muero Búscame, bien sabes que te espero Y nuestro amor, renacerá Búscame, mi amor, que por ti muero Vamos bailando, este nuevo ritmo Es una cumbia, va a gozar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Cuento, cuento los días que tú ya no estás Y yo vivo pensando si regresarás ¿Por qué no vuelves, amor? Regresa ya, por favor Regresa conmigo, amor Que muero si tú no estás Me dijiste que no, no, no Ya no te ibas a marchar Te mentiste de nuevo O tú me volviste a engañar ¿Por qué no vuelves, amor? Regresa ya, por favor Regresa conmigo, amor Que muero si tú no estás Música Gracias por ver el video. 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 ¡Hey! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué? 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 Vuelve de nada, yo siempre lo esperé Como se espera el pañecer Quiero soñar, soñar, soñar Porque soñando soy libre como el viento No quiero despertarme, que abuso, que tormento Se ve a cada momento En las calles, en las calles Hay tanta hipocresía, mentira en las esquinas Y llanto en las cantinas Que se callen Que se callen Quiero soñar, soñar, soñar Porque soñando soy libre como el viento No quiero despertarme, que abuso, que tormento Se ve a cada momento En las calles, en las calles Mujeres tan bonitas Vendiendo sus boquitas Por dinero maldito Es el hambre Es el hambre Bailando, gozando la cumbia ¡El Chavo del Ocho! ¡El Chavo del Ocho 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 del Gracias por ver el video.